Bienvenidos amigos a un videito más, Flaco Truck Player te saluda. En esta ocasión estamos en el juego Truck Simulator Ultimate y como podrán ver, pues nos vamos a comprar nuestro primer Scania. Es el R420, año 2010, chasis 6x4, con un costo de 348k. Bueno, pues lo voy a mandar a la empresa de México, ya que como vieron, pues tengo tres empresas, pero pues va directo para México. Bueno, pues ahorita vamos a tunear el camión para que quede bello, ¿no? Y continuamos. Le vamos a poner lo que serían las luces, tanto de abajo como las que van en la parte de arriba. Las voy a poner de color azul y voy a ponerle también la torreta. Listo. Ok, también vamos a poner los interiores, todos los accesorios. Bueno, no todos, las cortinas y los que son los que se cuelgan como, creo que es un cuadrado y no sé qué tanto esos, no, el perrito, todo eso, no. Pintamos el interior, cambiamos el color del tablero también. Y listo amigos, ya quedó. Ya quedó el interior, nada más checo el asiento, me compro mi reloj y ¿qué más sería? Ah, los tatuajes de los brazos. Le ponemos el claxon y listo. Salimos a checarlo en carretera, a ver qué tal corre el camioncito. Pues ahora sí, acompáñenme en este viajecito. Vamos a checar su maniobrabilidad del camión, su rendimiento y pues vamos a ver qué tal nos va. Son 160 kilómetros los que vamos a recorrer, entonces pues va a ser en cortito el viaje. Son 160 kilómetros los que vamos a recorrer, entonces pues vamos a recorrer. Son 160 kilómetros los que vamos a recorrer, entonces pues vamos a recorrer. Son 160 kilómetros los que vamos a recorrer, entonces pues vamos a recorrer. Son 160 kilómetros los que vamos a recorrer. ¡Gracias! Si te está gustando el video te invito a que te suscribas y actives la campana para que así yo te notifique que haga tu youtube a nuevo contenido ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Bueno amigos, pues así es como vamos llegando al final del video Nuevamente te invito a que te suscribas y actives la campaña Para que YouTube te notifique cada que suba nuevo contenido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!